Por los poderes creadores del pueblo, más de 2.300 cultores y artistas conquistaron su seguridad social y un millón de niños, niñas y jóvenes se forman en el Sistema Nacional de Orquestas. Día a día promovemos nuestros valores y tradiciones y recuperamos espacios para el arte y la recreación. Sigamos creando. Que no nos borren el horizonte. Juntos por Venezuela.